Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó en Monterrey, Nuevo León, la presentación del programa de la Secretaría de Economía. En el evento se firmó el Decreto de Estímulos de la Región Fronteriza Norte, con este, se oficializa la reducción del IVA y la homologación de precios de los energéticos con la frontera estadounidense. El presidente informó que se crearán cortinas de desarrollo en todo el país de sur a norte, esto, para evitar que los ciudadanos tengan que emigrar a otros países por motivos económicos. Es tiempo de reconciliación y respeto, señala López Obrador informó que otro de esos puntos, además de las fronteras norte y sur, será el Istmo de Tehuantepec. Por su parte, la secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín, presentó tres programas prioritarios que se implementarán en el país. El primero es la zona libre de la frontera norte, el segundo, los microcréditos para el bienestar y el tercero el fondo minero. Destacó que el objetivo es atraer mayor inversión al país y generar empleos mejor remunerados. El programa consiste en la reducción de la tasa del IVA del 16 al 8%, el ISR del 30 al 20%. Asimismo, se reducirá el precio de las gasolinas y el diésel, el salario mínimo ya fue aprobado. Esta zona, 43 municipios a lo largo de la frontera norte tendrán un salario mínimo diario de 176 pesos. ¿Cuál es la lógica de estos estímulos fiscales, de un aumento al salario mínimo? Es atraer inversión y generar más empleos bien remunerados, afirmó, por su parte, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Manuel Urzúa, informó que la dependencia Durante el evento, el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, expresó el apoyo de la entidad a los proyectos del presidente. Andrés Manuel López Obrador, para el crecimiento de nuestro país. Con información de Foro TVJLR.